Bueno amigos, pues en este vídeo vamos a ver cómo poder crear elementos HTML, asignándole directamente ya un atributo con su valor, con el atajo de emet para su line test, así que es muy sencillo, tenemos que poner el nombre del elemento, perdón, la etiqueta del elemento, y después utilizamos los corchetes o paréntesis cuadrados, no sé cómo se dirá en cada país de donde me ven ustedes, porque me ven de muchos países, pero yo les digo corchetes, estos simbolitos de acá, y ahí ponen el nombre del atributo, y después del igual dicen cuál va a ser el atributo, así ustedes lo escriben, no tienen que escribir las comillas y nada solamente, ya vieron bien, entonces aquí le puedo poner otro ejemplo, por ejemplo si quieren crear una tabla, por ejemplo, y ahí quieren decir rowSpan igual a dos, se van al final de la línea, delante a volador, y ahí ven cómo se crea. Bien, pues este es el método, es muy sencillo, y van a ver que pueden crear diferentes elementos con diferentes atributos, por ejemplo, si yo pongo el mismo ejemplo, pongo rowSpan, y después aquí le digo dos, y doy un espacio, y después pongo otro atributo, por ejemplo, title, a ver voy a escribirlo bien, así, cuando le di al tabulador, aquí al final de la línea, se me crea pero vacío, así que yo puedo crear el atributo sin valor, o con valor escribiéndolo después del igual, pues ya está, esto es todo, es muy sencillo, y es muy útil, nos agiliza mucho el trabajo, así espero que te haya gustado, puedes dar a like, comparte el vídeo, para que más gente lo vea, más gente conozca de este curso, y suscríbete, ¡un saludo!